todo lo mencionado en este vídeo es información pública sacada de internet usada solo para entretener a la audiencia las cifras son solo especulación el día de hoy vamos a analizar el canal de los bichos 4k como podemos ver este canal tiene más de 285 mil suscriptores me voy a suscribir a su canal quiero saber qué es lo que piensan de este canal si son usuarios y son suscriptores de este canal miran los vídeos los disfrutan todo eso déjenmelo saber en los comentarios también quiero saber si estás suscrito a este canal si no estás suscrito en la descripción de este vídeo estará apareciendo su link para que vayas a suscribirte si es que mira sus vídeos y si no los conocías también le hago la invitación a que vayas a checar su contenido puede que se conviertan en tus youtubers favoritos tengo entendido que este canal es de guatemala nos muestra más que nada cómo es el estilo de vida allá y pues nos muestra también sus aventuras vemos que hace tres horas subieron un vídeo que tiene ya dos mil 578 vistas se titula comparando la edad que aparentas cada quien de los bichos hace 21 horas hubieron otro vídeo que tiene siete mil 933 vistas se titula el seco descubrió su don en la cocina hace un día subieron otro vídeo que tiene 13 mil 852 vistas titula jenny asegura que si no se queda con papi sugar se quedará con el seco como podemos ver son muy activos en la subida de vídeos los vídeos que suben son bastante recurrentes creo que suben dos vídeos por día entonces son bastante bastante activos son bastante constantes y ya saben que youtube premia mucho eso la constancia el siempre estar subiendo contenido a esta plataforma para que pues muchas personas lleguen a ver tu contenido estos vídeos en el cual nos muestran cómo es la vida en el salvador en el cual nos muestran cómo es la vida en honduras y en esos países donde hay muchas personas necesitadas lo ven mucha gente de eeuu arriba del 50% arriba del 60% de las personas que miran este contenido son personas que quieren recordar cómo es estar en el salvador y ya saben qué es lo que pasa cuando mucha gente te ve de eeuu el cpm el costo por cada mil reproducciones sube muchísimo y esto ahorita se los voy a mostrar con analíticas con datos reales para que usted dé una idea más o menos de cuánto es lo que posiblemente están generando estos canales de youtube la verdad es que les va bastante bastante bien porque su cpm es algo alto vamos a ordenar los vídeos por más populares y como podemos ver hace un año subieron un vídeo que ya tiene 3.1 millones de vistas se titula esta madre por vicio perdió a su única hija hace dos años 1.4 millones de vistas su segundo vídeo más visto titula me despreció por ser pobre hace un año de igual forma 997 mil vistas su tercer vídeo más visto por borracho perdí a mi único hijo podemos ver tiene tan solo dos vídeos arriba del millón de reproducciones sin embargo vemos que tienen bastantes vídeos con muchas muchas reproducciones esto nos quiere dar a entender de que hay una comunidad bastante grande atrás de los bichos es ordenar los vídeos por fecha de los más antiguos y como podemos ver hace tres años que comenzaron a subir contenido en esta plataforma han sido fiel a su estilo enseñando cómo es la vida en el salvador entonces estos vídeos la verdad son bastante entretenidos para todas aquellas personas que ya conocen a estas personas que ya saben sus nombres que ya saben sus edades que ya los conocen prácticamente entonces por eso es que les va bastante bien porque forman una comunidad bastante grande bastante fuerte entonces muy bien muy bien por los bichos 4k déjame tu like si quieres que analice el salvador 4k que ya es un vídeo que ya he hecho anteriormente de embargo ya es algo ya está de algo desactualizado y creo que le toca una actualización a ese vídeo nos vamos aquí asociable ya saben que toda esta información es totalmente pública tú mismo la puedes corroborar en social ley puntocom tengo que decirles que esta información se va actualizando día tras día yo estoy grabando este vídeo a principios de octubre del 2021 si tú estás viendo este vídeo en meses posteriores es posible que toda esta información haya cambiado vemos que los bichos que tienen 2336 vídeos subidos más de 285 mil suscriptores tienen más de 120 millones de reproducciones desde que está arriba este canal y se unieron el 11 de febrero del 2018 este canal rankea en el salvador es el número 48 en el rango del salvador en los últimos 30 días han ganado más de mil suscriptores y social ley nos dice que posiblemente están ganando de 418 dólares a 6 mil 700 dólares basados con un cpm de punto 25 a 4 dólares como saben yo no le tomo mucha importancia es a esto porque no toma en cuenta varios factores que yo ahorita voy a tomar en cuenta pero si tú sí le tomas importancia te recomiendo que te quedes por la mitad alrededor de unos 3 mil dólares a lo que sí le tomo bastante importancia a esto en los últimos 30 días ha ganado más de un millón 671 mil reproducciones 5.3 por ciento más que el mes pasado en este mes le está yendo bastante bien vemos aquí un pico negativo de menos 2 millones de reproducciones casi menos 3 millones de reproducciones esto nos quiere dar a entender de que en junio 28 y julio 4 borraron algunos vídeos y por eso perdieron bastantes reproducciones ya saben sacamos la calculadora y anotamos un millón 671 mil reproducciones las vamos a dividir entre mil para saber cuántas veces se ha pagado el cpm vamos a dividir entre dos debido a que no todas las visitas son monetizadas en promedio un 50 por ciento de las visitas son monetizadas y esto hay que multiplicarlo por el cpm de los bichos 4k para esto nos vamos a ir a las analíticas de el salvador 4k cuánto es lo que está ganando este canal ya hice un vídeo como les dije lo subí el 5 de octubre del 2020 ya tiene un año este vídeo por lo tanto las estadísticas ya son un poquito maduras y nos pueden dar una idea más o menos de cuánto es lo que posiblemente está generando el salvador 4k todos estos canales que son de el salvador vemos que este vídeo tiene un cpm de 7.49 dólares un cpm altísimo hay que decirlo un cpm que aquí en méxico no se ve al menos que seas un canal de finanzas de superación personal es posible que alcance ese cpm y ahorita les voy a explicar por qué tiene un cpm muy alto este vídeo tiene un rpm de 3.91 dólares y me ha generado 73 dólares desde que está arriba este vídeo en público aquí está la razón por cuál está tan alto el cpm vemos que en el área geográfica es un 46 por ciento que lo ve desde eeuu son muchísimas personas es muchísima audiencia que está en eeuu y consumen los vídeos del salvador 4k de los bichos 4k etc vemos que en el salvador es el 14 por ciento y en méxico el 3.6 por ciento en la edad entre 25 y 34 años un 59 por ciento y entre 35 y 44 años un 40 por ciento vemos que es un público adulto y eso también eleva bastante el cpm debido a que un público adulto tiene mayor poder adquisitivo vamos a tomar en cuenta este cpm alrededor de 7 dólares vamos a multiplicar este número por 7 dólares y nos quedaría la cantidad de 5 mil 848 dólares como podemos ver está casi alcanzando lo máximo que vendría siendo 6 6 mil 700 dólares social break mi estimación es está alrededor de 5 mil 848 dólares ya les dije el motivo ya les dije el por qué mucha gente de eeuu atrás de estos canales de el salvador por lo tanto eso eleva muchísimo el cpm y pues obviamente eleva las ganancias si eres de otro país ya te puedes dar una idea más o menos de cuánto es convertido a tu moneda local en este caso yo lo voy a convertir a mi moneda local que es el peso mexicano 5 mil 848 dólares nos da la cantidad de 121 mil 751 pesos mexicanos en los últimos 30 días quiero saber qué es lo que piensas acerca de esta cantidad si piensas que es mucho si piensas que es poco todo eso déjamelo saber en los comentarios también si quieres saber cuánto es lo que estoy generando por hacer estos vídeos en la descripción de este vídeo estarán apareciendo algunos links que te llevarán a ver cuánto es lo que estoy generando en meses anteriores de mi parte sería todo espero que te haya gustado este vídeo si fue así déjame tu like si no fue así déjame tu dislike y nos vemos pronto en otro vídeo hasta luego